Y así comenzamos nuestro último día del año Mira, mira, mira la patriche Y así comenzamos nuestro recorrido El último día del año Esto es una locura Así comienza nuestro viaje mi gente Nos vamos, nos vamos Bueno, para donde dice el video Sí, pero este no es el hotel El cargador todo está arriba de la mesa Hay que acuerda aquí en esta mesa No, no, que sea lo del que Dios quiera en este viaje A mi nora, a mi nora Está abierto por ahí para que pasen los barcos Ya todo el mundo lo está esperando Ya viene Ya no cayó, ya estamos llegando Eche boludo Ya sé nene Acá en las pelotudeces La fabada, me encanta Que sí, suscríbete, pibe Suscríbete al canal acá Apoyando a los argentinos, los cubanos, el pueblo latino ¿A dónde vamos? A buscar las minas, a buscar los víveres Oye, tenés la mina tuya atrás, la bonita Retira, retira eso Vamos a los callos, pelotudo Las tierras lindas que no vieron a ser Las tierras lindas que no vieron a ser Mira ¿Ustedes saben cómo dicen? A la gente no vieron ¡Claro que es Sevilla! ¿La academia de Valemia y luego el de Robert? Sí, todos Vamos a parquearnos por ahí Este es el sol En ese lugar, pibe Se lo vamos a mostrar ahora Un poco y valor Allá adentro parece Aquí a la derecha ahora está Bienvenidos a los callos En un parqueo porque hay gente de música Ahí cualquiera, miren Cualquier amarillo de ese día Pero hay que pagar Por supuesto Pero no importa, nos quedamos aquí ya Bueno, aquí estoy con Beatrice Mi mamá carita Gracias por traerme a los callos ¿Primera vez en los callos, Beatrice? Primera vez en los callos Riquísimo Maravilloso Vamos a pasar a súper rico Hoy es el último día del año 2021 Y traje a mi familia Por allá está la otra parte Aquí a los callos Para que conocieran Y pasarla bien sabroso El ricotulo aquí Con un calorcito mayamesco ¿Sí? Claro Mi vida Bueno, vamos allá Vamos a comer ahora primero Vamos a comer a un restaurante Que es súper famoso aquí Y ya van a ver por qué es famoso Ya van a ver Ya van a ver Dale Depei De wheelies ¡Vamos! 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 ¡Yay! ¡Habonemos un año! ¡Vamos! 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 Y bueno, ya estamos sentados aquí en Family. Tiene una familia para allá, ¿sí? ¡Hello! Y vamos a hacer algo que es característico de este lugar. Vamos a escribir aquí el nombre de nosotros, de la Family. Que el puro haga los honores. ¡Vamos! Y ahora sí, CHX Las iniciales, nada más. CHX M2 Una M y un 2. Nada así. ¡Woo! ¡Vamos! 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 Y ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Vamos! ¡Salud! Salud, salud, salud. ¿Qué dice en francés? Santé. 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 Llegaron las cosas de picar. Tenemos unos quesitos por acá fritos. Unos pocos no trim. Tenemos unas alitas de pollo. Y como no podía ser de otra forma. Mira mi hermano lo que se ha pedido. Un super búnker. Y tarde, pero no por lo menos importante. Tenemos un super nacho. Esos son los nachos que tu pediste. Se supone que todo es para todos. Bueno todos para uno. Y uno para todos. Buen apetit. Buen apetit. Escalope. A ver cómo se proyectan las muquesas. Cañismófiles. Mira que decente la señorita. ¿Qué tal está rico? Un Jour de la Comuncia. Pues vamos a ver cómo se leunya... Mamá Dora Te lo sabe pura, esta arena caliente Este es otro lugar famoso para entrar aquí, pero el house ese 17, caña en los autos Estamos acá en la casa Hemingway Ernest Hemingway La misión adultos 17 Gente miren, en esa calle por allá recto, 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 recto Se encuentra el museo Hemingway, no pudimos entrar porque en minutos Cerraba así que es por gusto, estoy en la Whitehead Street Es esta calle, o sea de ahí mismo que está el lighthouse también que es donde hay un faro El museo de Hemingway sigue en esta calle completamente recto, 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 recto No hay pérdida, la misma calle Y llegas a la famosa boya de las 90 millas The southernmost point in USA Sabes, el punto más al sur de los Estados Unidos Allá al fondo ya la puedo ver y todo Miren allá Allá lo ven Bonito No, pues la misma calle, ya saben, caminando se puede ir encantada la vida Son 5 minuticos O 8 minuticos O 10 minuticos Depende como camines ¿Se das de cuenta? Pues ya saben Vamos a ver si podemos tirarnos la foto que las colas aquí son interminables Si no me creen Miren esto No he llegado, pero yo sé que debe haber golf Ahora mismo estás puritana en el punto más al sur de todos los Estados Unidos Las luces de Cuba se ven allá Ahí está Ahorita vamos para la típica foto A ver si la podemos hacer con toda la familia ahí Y miren la colita que les di Esta casa sería el sueño de todos Esa es la casita de ahí Aunque no, porque mira todo lo que tienes siempre al frente de tu casa Ya estamos cerquita Falta nada más que esta familia pirulí que tenemos delante Y mucho cuidado cuando estén haciendo la cola Que miren la que sale por ahí ¿Ven? Así que mucho cuidado Con pegarse ahí a la esquinita A la esquinita Ya estamos en fila india Y miren por ahí para allá lo que hay Bueno, ya nos tiramos la foto Ya sabes, te la ponen toda la foto acá también con el compañero Miren que bonito se ve el fondo ahora Podemos esperar la puesta de sol aquí para verla también O si no vienen acá Y si hacen la selfie de aquí miren O si no desde esta esquina de aquí también se ve bien miren Están haciendo lo mismo lo que sale con gente en el fondo Me echo un poquito más para acá arriba Y aquí salgo Espero que la gente se mueva y a un plan ¿Ves? Sirvió Chendes Mendez Bueno, seguimos Bueno mi gente Nada Cambio de planes Déjame encender la luz aquí para verme bien Para verme bien Decidimos regresar porque los callos estaban atestados Todos los hoteles estaban ya soldados Todo estaba carísimo Y nada, una locura Decidimos volver Lo hice en dos horas Bastante rápido lo hice Y nada, vamos a pasar el fin de año aquí en Miami Miamianda Así que este video se convierte en un Miamiando Creo que vamos a ir al Bayside a ver que nos topamos por ahí A lo mejor algunos que otros fuegitos artificial Música, bachanga, sumadera Y la vamos a pasar bien Seguro que Nos vamos allá Dale Bueno mi gente, otro cambio de planes más Estamos en calle 8 Miamiando igual pero en calle 8 Y acabo de poner esto a filmar Y se acaban de acabar los fuegos artificiales Tengo una mala suerte Pero una mala suerte Ahí están, ahí están, ahí están Y derrapando carros y cosas Y eso Formando coste de los Miami Qué locura Y nada, vamos para la calle 8 En vez del Bayside El Bayside no sé qué es lo que pasó Estaba cerrado completamente Nos desviaron Estuvimos ahí como 15 minutos Trancados en la calle Y nada Creo que la calle 8 Me ha quedado abierto Beatriz Ay Dios mío Salta la Catalina En el año nuevo Fuegos artificiales Feliz año mi gente Ya son las 12 Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year La primera vez que paso el El nuevo año Y el fin de año En el carro Pero igual lo disfrutamos Porque vimos todos los fuegos artificiales Desde el carro Y el downtown Eso quiere decir Que todo el año Nos vamos a pasar viajando Puede ser Me parece correcto Vamos al Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Revivelo la beque Guantanamera Guaira Guantanamera Vamos a matar ese Guantanamera Guaira Guantanamera 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 No, 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 no. No hay ni que vas a verlo. No, no hay que vas a verlo. No, no, no. En un centro lo ve. No, no, no. No, no. No hay que vas a verlo. No hay que vas a verlo. ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias por ver el video.